... Es un reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. Es una gran alegría para, no solamente para nosotros, sino para toda la gente que hace esta empresa. Nuestra empresa es un hotel que queda en Carlos Paz, con más de 40 empleados que trabajan, hay veces que más de lo que deberían trabajar y dejan lo mejor de sí para que todos disfruten de sus vacaciones y todos lo hacen con una sonrisa, pero una sonrisa del corazón y eso ha hecho que hayamos ganado muchísimos premios y entre todos ellos, este y que este sea un reconocimiento del pueblo de Córdoba para nosotros es importantísimo. Así que estamos muy felices por esto. Tener mucha confianza, saber de lo que uno puede ser capaz y por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, ser un gran armador de equipo, como Ariel ha sido y ha luchado para llegar a este momento con este premio tan importante. Ser un gran armador de equipo y luchar por un objetivo siempre permanente que es la excelencia. Gracias.